La Federación Rusa está en este momento siendo atacada por misiles, no solo los Attecans, sino los Stormshawn, no sé si lo pronuncio bien, que tienen gran capacidad de ingresar a su territorio. Una línea roja que el señor Vladimir Putin dejó muy claramente definida. Sin embargo, desde Occidente se arreglan y dicen, ¿cuántas líneas rojas puso el señor Putin y no nos ha importado ninguna de estas líneas rojas? Dijo no a los Himars, allí fuimos con los Himars. Dijo no a los F-16 y mandamos los F-16. No ataca al Crimea, no entra a la Kursk o alguna parte del territorio ruso, no nos interesó. Hemos vulnerado todas las líneas rojas que el señor Putin. Así que ahora vamos con estos misiles que permitirán ataques en profundidad ya en el territorio de la Federación Rusa. Parece, hay quienes dicen que el señor Vladimir Putin mira y reacciona, no como lo hace, de manera reactiva. Lo hicieron ciertos líderes de Occidente, por ejemplo, cuando pasó los tristes y lamentables sucesos del 11-S. Entonces, salió el señor Bush y a tientas a ciegas con cachiporra en mano, comenzó a golpear a todos. Y nos vamos a la guerra acá y golpeamos allá y nos metemos allá porque tienen que saber los machos y malos que son, ¿no? El que se mete. Putin parece que va y lo pinza primero, moligera las cosas, analiza. Se metieron a Kursk y dijo, no debían haberse metido a Kursk, vamos a traer a los norcoreanos. Alguien ha calificado a los norcoreanos como el ejército de Schrodinger, ¿no? Parece que están o parece que no están. Aparecerán, estarán. Bueno, está con nosotros Ariel Umbierrez, una de las mentes más brillantes de América Latina. Uno de los hombres que además, y se lo decía en una conversación personal breve, uno de los hombres que con la cátedra enfrenta a los adversarios, hay quien dice que la palabra y un pensamiento bien elaborado es mucho más poderoso que un portaviones incluso. Así que está uno de los hombres con nosotros acá en Prensa Alternativa, de gran calado intelectual, que ha desmontado mucho los bulos que han circulado. Ariel Umbierrez, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Un placer, Jota, y un honor siempre acompañarte. Siempre a tu disposición, querido amigo. Líneas rojas. Líneas rojas. Que todas se las ha vulnerado a Putin. Entonces dicen, ¿qué importa? ¿Qué importa? Allá vamos. Vamos. ¿Qué intenta hacer Biden con esto? Antes de irse siendo un pato más que Rengo, para ser un fantasma Rengo, porque ya casi dice la idea. Impresiones iniciales sobre el tema. Bueno, Jota, lo que tú has dicho va a la desadirección. Es decir, esta gente, los anglosionistas, porque acá hay que sumar a los anglos con los sionistas, porque es la misma cultura, ellos entienden las relaciones internacionales como unas relaciones siempre de fuerza. Y entonces ofenden, atacan, vulneran, agreden, y si el otro no responde con el mismo vigor, ellos entienden, deducen que es débil. Y entonces lo atacan más fuerte, lo vuelven a atacar. El ejemplo clásico de estos días es, alguna vez lo hablamos, es Irán. Israel ataca a Irán, le ataca a la embajada, le mata a los científicos, mata a este, ataca acá. Y como Irán no responde, bueno, le manda misiles y etcétera. Se entiende el concepto. Esto es lo que, en primera instancia, uno puede analizar de esto de hacer que los misiles de largo alcance, que son de tampoco tantos, por lo menos hasta ahora, de 300, 400 kilómetros, no llegan a Moscú para darle un orden de dimensión. Pero que hacen daño, obviamente, matarán gente, destruirán alguna estructura y demás. No van a cambiar el curso de esa guerra. Esa guerra está perdida por Ucrania, por Zelensky, por la OTAN. Desde el inicio de esa guerra está perdida por ellos. No obstante, ha habido mucha mesura por parte de Putin, como tú bien lo has dicho. Pero, volviendo al tema, lo que buscan es, creo yo, porque además hay que decir una cosa, al momento que estamos hablando tú y yo, Jota, no hay un comunicado oficial. Digamos, no ha salido el vocero de la Casa Blanca o del Pentágono a decir esta es la decisión que hemos tomado. Son más bien trascendidos de prensa que además están circulando, te diría, desde hace un mes y medio, más o menos, desde que Zelensky habló de esa propuesta para ganar la paz y demás, esa estupidez que dijo Zelensky, cuando se fue allí a verlo a Jack Sullivan, a Washington, y le dijeron, los norteamericanos, a pedirles que les diera la autorización para usar esas armas, le dijeron todavía no. En fin, se está hablando hace tiempo, y ahora, yo no sé bien de dónde salió, y creo que tú tampoco, porque estamos todos más o menos, ¿de dónde salió esto que autorizaron hacerlo? En todo caso, no me sorprendería que lo hayan autorizado, y según dice Rusia, han recibido ya algunos de esos misiles en varias regiones, o en un par de regiones dentro del territorio ruso, de misiles de esas características, que creo que algunos han sido inclusive interceptados, se habla de aviones que estarían no dentro del territorio ruso, pero también por la zona, en fin, hay todo un clima que yo creo que es típico de los anglosionistas, de estos neoconservadores norteamericanos, que es siempre tenernos en vilo, tenernos en ascuas, viene la guerra, voy a atacar, no voy a atacar, mando el submarino, mando el B-52, y cuidado que van los marines, es decir, el mundo está siempre con el aliento cortado por estos energúmenos que no nos dejan trabajar, producir, hacernos amigos, cooperar entre países, mira la cumbre de Río de Janeiro que terminó ayer, allí donde Lula quería hablar del hambre, de lo único que querían hablar los europeos, los norteamericanos, y demás, era de sanciones a Rusia y más bombas para Ucrania, o sea, son dos cosmovisiones tan opuestas, o por lo menos hay una que es bien marcada, siempre hay guerra, siempre enfrentamiento y demás, entonces, esto de seguir dándole a Ucrania, a Zelensky en realidad, a los nazis de Zelensky, dándole armas y más armas, ahora desbloquearon 235 millones más de dólares desde los Estados Unidos, entonces, es eso, mantener siempre la guerra permanente, el caos permanente. Y por otra parte, probablemente, y estas son las deducciones, y hay allí gente en Washington que lo está diciendo, es como que le quieren dejar, se diría en términos muy de entrecasa, el pescado podrido a Trump, porque Trump dijo que esta guerra es inadmisible, y ha sido una locura, y él la va a resolver, y bueno, estos, si efectivamente logran, y lo digo como un logro en su concepción, entre comillas, que Putin responda, quizás hasta tirando una bomba atómica, sería un éxito para ellos, porque dejarían el mundo en un caos completo, gran ambición de los anglosionistas, lo reproducen también en el Medio Oriente, allí con los palestinos, un caos tan grande que después a Trump se le haga difícil resolver, entre comillas. No estoy queriendo decir que Trump es bueno, pacífico, y un angelito que viene a tirar flores y dulces en el mundo, no, pero tiene una visión diferente, o por lo menos tiene un objetivo diferente, que es fortalecer los Estados Unidos, no tanto conflicto externo. Entonces, pueden haber las dos cosas, esta gente siempre está hablando con eso, además lo dicen, querido Jota, con una cara de angelitos en televisión, dice, bueno, nosotros lo que buscamos es la paz, manda el enviado especial este, que es de doble nacionalidad, de nacionalidad judía, a negociar allí la paz en el Líbano, es complicado. Pero hay un elemento que sí, y disculpa que sea tan largo, que sí ha sido oficial, un tema que sí ha sido oficial, y es que el gobierno de los Estados Unidos le autorizó y le envió una partida suplementaria a Ucrania para utilizar minas antipersonales. Tú sabes, son esas minas infames, son esas minas infames, porque son minas pequeñas, que son las que arrancan piernas, las que arrancan brazos, sobre todo en los niños, que se esconden debajo de comida, por ejemplo en Israel, Israel los está utilizando con los palestinos, les manda paquetes de comida, y por allí abajo pone una bomba antipersonal, que es la que no necesariamente mata a la persona, pero la mutila, la arranca una pierna, que yo las vi en África, y mira tú, y acá te comento algo que hace muchos años, cuando hablaron de este tema, que no lo rememoraba, en la que hizo una campaña muy grande contra las minas antipersonales, que logró que fueran prohibidas, fue Lady Di, que fuera la esposa de la actual rey de Inglaterra, y yo me sumé, las hicimos juntos, vamos a decir, ella era obviamente en Ruanda y en el Congo, estuvimos tres veces viajando con ella por el Congo y por Ruanda, y después por Somalía, hablando de estas minas, que arrancaban piernas de los niños sobre todo, piernas, ya te digo, es por eso, esto es muy macabro, lo que acaban de hacer, porque esto sí es oficial, el gobierno de Estados Unidos autorizó a que Selensky arroje esas minas, que además quedan allí por mucho tiempo, por años, y que siempre, es un costosísimo retirarlo, exactamente, son difíciles de detectar, aún hoy, en Angola, por ejemplo, después de 30 años, todavía cada tanto hay un niño que pierde una pierna, un ojo, una mano, es todo muy ingrato lo que hace esta gente, Jota. Ahora, lo que dices, me gustaría que te volvamos un poco a profundizar sobre algo que dijiste, entonces, ellos dicen, vamos a dejarle el pescado podrido a Donald Trump, y acá hago un paréntesis, ¿no? Qué loco estará el mundo, que la esperanza y la paz es el señor Donald Trump, o sea, digo, pero en fin, no quiero profundizar en eso, ¿sí? Entonces, vamos a dejarle el pescado podrido a Donald, porque él tiene una visión distinta, él no quiere pelearse con los rusos, él quiere agarrarse y pechar a los chinos, eso es otra historia, ¿no? Entonces, en el afán de manobrarle la salida de Donald, desarrollan esta estrategia de, dile a este señor Selec y que los 50 Atalcams que les hemos dado, como dicen, no usarles. Pero no es una doctrina, vamos, no es una práctica de hacer política que pierde la perspectiva de la proyección de poder, y que se centra en el, vamos a fregar al otro que es de mi propio país, para que no pueda hacer algo, entonces, ya están en una lógica caimita, de masacrarse entre ellos, hay quienes dicen, nadie podría destruirlos a ellos, salvo ellos mismos, disparándose los pies, hay quienes comienzan a percibir esta especie de síndrome de la autodestrucción desde adentro, que está generando una suerte de implosión, que se va más viendo en distintas decisiones, en distintas instituciones, es una actitud caimita entre ellos que los está implosionando. Sí, sí, y mira, te voy a decir algo, va a parecer como que estamos tú y yo defendiendo o poniendo en un pedestal a Donald Trump, en absoluto, nada que ver con eso, pero bueno, hay diferencias, en realidad Donald Trump hizo una declaración, no sé, hace poquito, en el que dice que esta guerra, esta guerra es absurda, él no habla de cruento, no le importa, obviamente, no habla de las vidas perdidas, habla del gasto que ha significado para los Estados Unidos, el dinero, guerras que no le representan ningún interés estratégico, y que por otro lado desprestigian su imagen, pero es lo que dice, mira que fue, a mí me pareció interesante, dice, todas estas guerras que Biden ha llevado adelante, han sido nefastas, y Rusia no es nuestro enemigo, dice, dice, literalmente, no es nuestro enemigo, y dice algo que a mí me dejó helado, que dice, nuestro enemigo está adentro, dice, en los Estados Unidos, al enemigo lo tenemos adentro, yo pensé que iba a decir, China, no sé, Corea del Norte, quizás lo piense, pero no dijo eso, dijo, nuestro enemigo no es Rusia, nuestro enemigo está adentro, y en eso tiene razón, son estos neoconservadores, Victoria Nudelman, Jack Sullivan, Blinken, toda esa gente que tiene doble nacionalidad israelí, y que tiene una cosmovisión, como lo hemos hablado varias veces, tú y yo, querido Jota, es de ir siempre a lo necrológico, a la guerra, ¿no? Venezuela y Guyana tienen un problema, allí Inglaterra manda un barco de guerra, y en la cumbre de Río, en vez de hablar del hambre y del cambio climático, como se estaba sucediendo en la otra reunión allí, de la COP29, en vez de hablar de eso, no, se habla de bombas para matar a rusos, entonces, esa visión, esa visión es realmente la que está en decadencia, y que el mundo ya no quiere más, y que aparentemente Trump no comparte, también hay un factor en el Jota, esta gente se está yendo, pero todavía faltan dos meses, dos meses, hoy es 20, faltan, hoy por hoy, ¿no es cierto? Faltan dos meses para que la, este hombre asuma el gobierno, y estoy hablando de Trump, pueden pasar muchas cosas, y entre otras cosas, los neoconservadores actuales, bueno, tienen una ideología que es nefasta, necrológica, guerrera, agresiva, pero también tienen intereses creados, tienen acuerdos económicos pasados, con las empresas de fabricación de armamento, con los bancos que financian las guerras, tienen negocios, y esos negocios hay que concluirlos, hay que hacerlos avanzar para adelante, por eso decía, le acaban de otorgar a Zelensky, otro crédito más, otro dinero más de armas, y demás, si ellos fabrican armas, necesitan que alguien muera en las guerras, para utilizar las armas, no importa, si son ucranianos, japoneses, o lo que sea, lo que importa es que se usen, y el negocio de ellos sigue adelante, Jack Sullivan, tengo entendido, que ya tiene, tiene trabajo en un, en un, en un sintax importante de Washington, el actual consejero de seguridad nacional, del, del, del presidente de los Estados Unidos, es un hombre estratégico, y lo mismo con muchos de ellos, no se van a ir a su casa, a mirar televisión, se van a trabajar, en las empresas de armamentos, en los bancos, en los, en los, en los, en los sintax, o en algunos periódicos, este, esperando volver, o siempre haciendo presión, para que, este, no haya paz en el mundo, entonces, sí, es un tirarse, un, un tiro en los pies, pero bueno, lo han hecho los europeos también, ellos consideran que el mundo, cuanto peor vaya, mejor es para ellos, es una idea, es una idea, hay quienes perciben que esto, es karma, de alguna manera, perdón, karma, 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 porque esto que, de lo que habla Donald Trump, de que hay enemigos al interior, de hecho, él utilizó la expresión, de enemigos, del enemigo interno, que es una doctrina, que se utilizó para América Latina, desde la infame escuela de las Américas, cuando dijeron, este es nuestro patio trasero, refiriéndose a América Latina, y el Caribe, dijeron, no, prohibido la guerra, entre unos y otros, porque ese ya no es negocio, este es nuestro patio trasero, entonces, vamos a hacer sí, porque la guerra hay que tenerla siempre, entonces, todo aquel que cuestione el poder de la potencia del norte, será considerado enemigo interno, y tratado como hostil, entonces, no importaba que fueras sindicalista, defensor de los derechos indígenas, era tratado como enemigo interno, y por tanto, se le aplicaba, cual si fuera un hostil en guerra, y tristemente, a partir de eso, vivimos en Plan Cóndor, por ejemplo, entre otras infamias, y ahora, ellos mismos ven, en su propio, en su propia casa, no porque se los hayamos mandado nosotros, que fuimos sus víctimas, sino porque ellos mismos, se han diseñado su propia historia, y están generándose sus propios enemigos internos, una potencia, que implosiona, no porque alguien haya ido a conspirar, sino porque ellos mismos, están disparando, a los pies, en ese contexto, tenemos a un Vladimir Putin, que mira las cosas con mucha calma, no es un tipo reactivo, es alguien que, toma decisiones, muy pensadas, aparentemente, en este momento, ya tiene el control, de más del 20% del territorio, de lo que fue Ucrania, ha salido el exmandatario ruso, Mendelef, no sé si lo pronunció bien, con un mapa diciendo, esta parte va a ser para Rusia, esta otra parte, se la daremos a Moldavia, esto creo que en justicia, le pertenecería a Polonia, los húngaros acá, entonces, y qué bueno, a Jem le vamos a dejar su parte, bueno, Mendelef es un tipo, mucho más agarrido, digamos que es el personaje, que hace ese tipo de cosas, pero en ese contexto, tenemos una Rusia, que recibe, estos misiles, estos ataques, se dice, como tú dices, que las embajadas, han mandado a retirar su personal, que cierran las embajadas, y todo el mundo está asustado, porque ahorita, Putin reactivamente, sale con un escobo, y comienza a golpearlos, pero, en ese contexto, se ven otras cosas, una Rusia, que recibe el telefonazo, del señor Schultz, de Alemania, la prensa alemana, primero no informó, son cosas raras, le vuelan el Nord Stream, hasta la prensa alternativa, hace cobertura, ya estamos en el tercer informe, y la prensa alemana, todavía nos interesa, no se informa, no, habla Schultz, con Putin, nadie informó en Alemania, y cuando sale, Schultz, lo llamó, para darle un jalón, de orejas a Putin, y decirle, será cierto eso, hay quienes dicen, que la conversación de Schultz, con Putin, tiene que ver, con que primero Schultz, habló con Trump, y Trump le dijo, ve resolviendo tus problemas hermanito, porque yo ya no me hago cargo, de este asunto, entonces Schultz, agarró el teléfono, lo llamó a Zelensky, y le dice, voy a hablar con Putin, no, como es, igual lo llamo, porque lo llamo, se está resquebrajando, la OTAN tuvo, hay quienes dicen, en mi tierra, hay una especie de mito, te la cuento, dice que las personas, que cuando están a punto de fallecer, tienen momentos de lucidez, antes de irse al otro lado, si estaban ahí, muy calmados ya, sin hablar, sin comer, no reconocen a la persona, entonces, dos días antes de irse, se paran bien, se afeitan, hablan con los amigos, que nos vienen a visitar, y luego, toman la pijama de madera, ¿no? La OTAN estaba más o menos así, ya, en muerte cerebral, dijo Macron, me parece, ¿no? Ha tenido un momento de euforia, frente a que estamos, María. Bueno, hay dos cosas, una es la paciencia a la que tú te referías, de Putin, que es comparable a la de los chinos, y de alguna manera, a la de los, del líder supremo de Irán, que muestran mucha cordura, mucho, mucho cerebro, cosa a la que no estamos acostumbrados en la cultura occidental, la cultura occidental, una vez más, lamento ser reiterativo, pero hace a eso, esta cultura anglosionista, es una cultura de, eh, el diente por diente, ojo por ojo, es esta cultura, la que esta gente aplica, es, si me haces algo, yo, lo que tú decías al inicio, a las torres gemelas, entonces yo voy, ataco, y destruyo, eh, Irak, Afganistán, etcétera, inclusive, con una mentira, tenía armas de destrucción masiva, etcétera, todo mentira, no importa, matamos a cinco millones de personas, destruimos siete países, nadie pide disculpas, nadie se arrepiente de nada, todo sigue igual, pero reacciono, y hay una cultura, que las poblaciones también están esperando, eh, ¿qué pasa con, con Putin que no responde? ¿Qué pasa con Irán que no responde? ¿Qué pasa con China que no responde? Que es esta cultura nuestra, inmediatista, vengativa, nos han acostumbrado, por eso también lo nuestro, y ya lo hemos hablado tú y yo más de una vez, nuestro trabajo también consiste en, ir a ayudar, a cambiar un poco esta mentalidad, ¿no? Del diente por diente, ojo por ojo, la venganza, el desafío, el medirse, a ver quién es más macho, quién es más grande, quién es más poderoso, que uno lo ve en las películas de Hollywood, en las series, siempre hay uno fuerte, y el otro débil, el lindo, ese tópico de dos carros que se van a chocar, y siempre hay uno macho, que queda adelante, que no lo calibra, y el otro que se voltea. Eso, 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 y entonces esa cultura, por eso lo nuestro es una lucha cultural también, Jota, desde nuestros ámbitos, de nuestros canales y demás, de entender que el mundo no tiene que funcionar así, que nunca funcionó así, que a lo largo de la historia, los seres humanos, los grupos, los clanes, las tribus, llegaban a un punto de entendimiento, no a la autodestrucción, en muchos casos hubo destrucción, y ha sido nefasto, pero para eso tenemos 60.000 años de historia, para aprender que, bueno, hay que buscar, hay que buscar coincidencias, hay que buscar lo que nos une, y dejar de lado lo otro, pero esto no, ellos no funcionan así, ellos siempre van a querer aplastar, mira América Latina, las veces que han habido gobiernos, sus instituciones, que han querido hacer las cosas, más o menos ordenadamente, democráticamente, pacíficamente, paf, ahí van y te dan un golpe de Estado, desestabilizan, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos, y en el resto del mundo lo mismo, o sea que, esto de Putin, con su paciencia, bueno, sí, recordemos que Putin, dentro del esquema de poder, de Rusia, del Kremlin, primero que no gobierna solo, esa idea de que él es un dictador, que se levanta a la mañana, y hace lo que quiere, es una estupidez, eso no existe, y que dentro de ese esquema de poder, él es la paloma, hay muchos halcones alrededor de él, que dicen, más si, tirémosle la bomba atómica, vayamos a por Zelensky, que ya lo han identificado con drones, matémoslo, qué es lo que hubiera hecho, y lo que hacen los anglosionistas, te matan a cualquiera que les sobresalga por encima, y los chinos lo mismo, bueno, ese es un mundo al que vamos. En esto quiero que profundicemos un poco, hay gente que no entiende esto, Putin es lo mejor que le puede haber pasado a Occidente, porque el tipo es realmente un tipo mesurado, en Rusia, Ariel, querido, hay sectores muy empoderados, con mucho poder, con mucho acceso a recursos, que están presionando por decisiones drásticas, por utilizar un término menor, y Putin es el freno de mano que dice, muchachos, avanti, o sea, que no se dan cuenta de eso, o sea, que Putin, loco, es lo mejor, o sea, aquí, probablemente muchos europeos están vivos, gracias a Putin, y por las decisiones que ha tenido que aguantarse. a lo largo de los años, de los 20 años que está ahí, porque realmente se pasó 10, 15 años diciendo, quiero entrar a Europa, quiero ser miembro de la OTAN, que es lo que decía De Gaulle en los años 50, una gran Europa, desde el Atlántico hasta los Urales, incorporando a Rusia, pero estos locos, que esto es la dirigencia europea actual, que ha sido tan, tan con el cerebro tan lavado por los anglos, allí de los Estados Unidos, de Inglaterra, que les han lavado tanto el cerebro, que dicen, no, Rusia es el enemigo, hay que matarlos, hay que masacrarlos, hay que, etcétera, etcétera. Ese, ese mundo, yo aspiro, creo, tengo la ilusión de que llega a su fin, paulatinamente, no va a llegar a, y no, no va a ser algo, una ruptura definitiva de un día para otro, pero creo que lo de Trump acelera ese proceso, hubiera acelerado más, creo yo, y esto es paradójico, si hubiera ganado Kamala, porque Kamala si hubiera ido a más guerras, más enfrentamientos, y esto hubiera acelerado más las contradicciones, como decía alguien, pero bueno, de alguna manera, Putin, Trump, quizás ponga un poquito de orden en ese sentido. Mil días, mil días del conflicto ruso-ucraniano, dicen algunos, pero otros, un poco más sesudos, sacan la calculadora y dicen, no, del 2014 a la fecha no son mil días, hay quienes dicen, no, del 2004 a la fecha son mucho más de mil días, pero en Occidente, no, son mil días, hay una especie de medición del tiempo y de la realidad a partir del ombligo, en Occidente, que no entienden sino aquello de que son sus propias lecturas, y luego cuando la realidad les sale por otro lado, dicen, no, no les entiendo, ya les dijo el ministro, el primer ministro de la India, los europeos creen que sus problemas son los problemas del mundo, y no entienden que los problemas del mundo pueden ser parte de sus problemas, ¿qué ves allí, Ariadne? Sí, una cultura occidental que se creó al calor de Occidente, desde el descubrimiento de América, digamos, en que el eje del mundo pasó de China, que era la primera potencia mundial al Atlántico, y esta cultura tan dominante, este puritanismo, puritanismo, que se instaló tan fuertemente en Inglaterra, bueno, que los llevó a masacrar a Irlanda, ¿no? Todavía hoy, 500 años después, los irlandeses odian a los ingleses, a los ingleses, los irlandeses tienen vecinos, ¿no? Es una isla que está enfrente, y con esa concepción salieron a conquistar y masacrar el mundo, por eso me llamó la atención, y seguramente tú lo viste, que en una entrevista mano a mano que tuvieron Xi Jinping y Steymer, el primer ministro de Inglaterra, ahora en Río, el primer ministro de Inglaterra, empezó diciendo, estamos muy preocupados por el tema de los derechos humanos en su país, porque hay un dirigente que ha sido preso, por el tema de la falta de democracia, porque estamos muy preocupados. Yo no sé por qué, después quitaron las cámaras, y no sé cuál fue la respuesta de China. Unos amigos me dijeron, pero yo no doy mucha fe, que los chinos le dijeron, ah, si usted está muy preocupado por esto, ¿saben por qué estamos preocupados nosotros? Porque ustedes nos metieron el opio, y nos hicieron dos guerras del opio y arruinaron nuestro país, y nunca nos pidieron perdón. Eso en 1840, ¿no? O sea, esta soberbia con la que estos ingleses y americanos le hablan al mundo, dan cátedra, cuando en los últimos 200 años lo único que han hecho ha sido masacrar, invadir, robar, colonizar, no sé, y lo siguen haciendo aún hoy en África. Bueno, en América Latina tenemos muchos gobiernos y muchos países que han sido manipulados por los intereses extranjeros, ¿no? Y han saboteado las democracias y los gobiernos populares. En fin, esta gente lo habla, lo dice sin ninguna vergüenza, siguen dando cátedra. Bueno, eso es lo que del mundo se está cansando, y creo que trabajo como el que hace Prensa Alternativa, y allí atrás también yo, de alguna manera contribuimos a mucha gente despertarle algunas ideas, y a otra reafirmarla en sus convicciones. Esto no puede seguir así, esto no está bien así. Se puede vivir de otra manera, Jota. Hablemos de China y profundicemos esto que estás diciendo. Trataba de buscar el nombre, yo soy malo con esto, pero el presidente Donald Trump parece que ha definido ya parte de su equipo alguien específicamente para ocupar la Fiscalía General. Ya han encontrado unas declaraciones del señor de hace poco, estamos hablando antes de ayer, el 2023. que decía palabras más o menos. ¿Qué andamos nosotros metidos en una guerra con Rusia? A Rusia tener, más o menos decía palabras así, ¿a quién nos interesa tener en la OTAN? ¿A Ucrania o a Rusia? Porque nosotros no estamos peleados, nuestro problema no es con Rusia, nuestro problema es con China. Nosotros tenemos que darle todos los recursos a los rusos para que se vengan con nosotros, y vamos con los chinos. Dato curioso. En tanto que se desarrollaba el G20, Biden permite que Ucrania utilice los Atacams para atacar territorio profundo ruso. De acuerdo a Lavrov, han tratado de ucranizar el G20. La foto del momento triste, al señor Biden le preguntan, no supo, comenzó a caminar absurdamente metiendo esa mosca. Pero no me quiero quedar en eso. En ese escenario se reúne, o sea, cuando la bomba sale de Ucrania a territorio ruso, se reúne Lavrov con, Lavrov el canciller ruso, con Wang Yi, el canciller chino, y repiten algo, pero que en ese momento era importante, estamos más unidos que nunca. De un lado, aparte del equipo de Donald Trump, diciendo, vamos a traerlos a los rusos, los rusos tienen que estar con nosotros contra China. Y de otro lado, los rusos y los chinos diciendo, estamos más unidos que nunca. El gran sueño de los anglosajones es hacer que los chinos y los rusos se peleen. La vieja teoría, que es casi freudiana, diría yo, del Herland. Creo que pasan de la verdad, primero pasan por la edad, por el tema oral, por lo que viene, y luego le viene la fase freudiana del Herland. Sí. Y en ese contexto, dicen, no, tenemos que hacerlos pelear, vamos a darle a los rusos dinero para que se vengan con nosotros. Pero cuando los mandan a atacar, los chinos y los rusos, en pleno ataque, en el G20, estamos más unidos que nunca. ¿Qué hay allí, Ariel Ubiérrez? Bueno, hay una larga historia. Primero, hubo, claro, mucha enemistad a lo largo de los siglos entre Rusia y China, comparten fronteras, mares, etcétera, y por diferentes razones. Fronteras fortificadas, ¿no? Fronteras fortificadas y armadas, y en fin, y han habido guerras, enfrentamientos entre ellos, y lo cierto, incluso en el periodo comunista, entre Stalin y Mao, había dos concepciones diferentes. Bueno, todo eso es importante. Y lo cierto es que, también, que Putin, a lo largo de estos 20 años, vino a golpear la puerta todo el tiempo a Occidente. Y allí Kissinger y Brzezinski, los grandes teóricos de las relaciones internacionales, allí, los geopolíticos, decían, hay que traer a Rusia, como te decía, también De Gaulle, Mitterrand también, en fin, se buscaba, había gente un poco más inteligente que decía, traigamos a Rusia, y Rusia quería venir, quería integrarse. Pero, lo cierto es que, por las circunstancias de la vida, los que terminaron ganando, porque siempre ganan, a lo largo de la historia, los más agresivos, aquellos que son agresivos, son los que siempre terminan imponiéndose, a título colectivo y a título individual. Esto es un tema curioso para analizar en otra oportunidad. Lo cierto es que, estos neoconservadores, lograron hacer que, lo impensable, hace tres o cuatro años, y es que, Rusia terminara, abrazada de China, definitivamente. Ahí hay dos, dos, varias razones. Una es la geopolítica, y también la otra es la realidad. Porque todo el mundo quiere meterse en la cama con los chinos. Y sí, hasta Angela Merkel, todos quieren estar con China, porque es la potencia, en ascenso. Yo he estado hace poco en China, y he estado a lo largo de muchos años, y realmente es deslumbrante, es deslumbrante. Es una cosa que uno dice, compara cualquier ciudad importante de China, con la mejor de Europa o Estados Unidos, y esto es un villorio sucio y apestoso, y aquello es pleno desarrollo. Entonces, cualquiera quiere irse para allá. Esto aceleró, sí, aceleró ese proceso de acercamiento entre Rusia y China. Es irreversible. ¿Aceleró o lo hizo evidente? Ahí tengo una pregunta para ti. ¿Aceleró o es que lo hizo factible? O sea, ¿se iba a dar porque sí o era, o surgió a partir de esto? No, no. Y saludando lo tengo todavía resuelto en la cabeza. Iba a darse, iba a darse irremediablemente. Iba a darse porque son gente, las más inteligentes, pensantes, son, y acá entraríamos en muchas otras cosas más, las democracias en Occidente son tan transitorias, un presidente es tan transitorio, en cambio allí hay poderes estables que trabajan por el bien de su país, por su concepción de país, la que sea. Entonces ellos trabajan a largo plazo. En los Estados Unidos, ningún presidente trabaja a largo plazo, ni en América Latina. A los dos años, ya tiene elecciones de medio término, su preocupación es ganar la elección, mentir, decir cualquier cosa, pierde capacidad de acción, en cambio, un presidente, como es el caso de Xi Jinping, tiene reelección indefinida. No digo que sea ni bueno ni malo, pero esa es la realidad. ¿Está me hace acordar algo? Te lo doy como elemento. Hablé con una paisana mía, peruana, casada con un ruso, ¿no? Y yo trataba de entender la cosmovisión de los rusos a través del testimonio de ella, ¿no? Y ella me decía que los rusos piensan muy distinto a nosotros. Nosotros estamos pensando en que haber nuevas elecciones. Los rusos me dicen, el ruso tiene un Lada que lo compró al principio de los 2000 y ese Lada funciona con vodka, me dice. O sea, lo va a hacer y él me dice, mi marido me dice a esta señora, no piensa cambiar su Lada porque le funciona. O sea, y entonces cuando alguien le dice, tienes que comprarte un carro nuevo, pero ¿para qué? Si funciona, le dice. Sí, claro, ¿para qué voy a...? Ella me bromea, ese carro funciona con vodka, me dice, Claro. Y lo hace funcionar y ahí está. Entonces, lo mismo piensan de su presidente, dicen, ¿no? Sí, sí. Si tengo un presidente que funciona, ¿por qué quieres que lo cambie? ¿Cuál es el... Y en el fondo, ella me decía, en el fondo, creo que tienen, no sé, utilizo un término, como una impresión en el alma que dice, es el zar bueno, no me lo han cambiado. Si al pueblo le va bien, es porque es el zar bueno. Si al pueblo le va mal, es porque es un... es un fraude... es un zar fraudulento. Entonces, si el zar... Si el presidente funciona, ¿para qué lo voy a cambiar? Si mi Lada funciona, ¿para qué lo cambio? O sea, hay una como visión que no es partícula. Parte de lo que nosotros entendemos me da la impresión. Claro, y por eso ganó, en el caso de Putin, con el 86% de los votos, después de 20 años. Y Xi Jinping está allí, todos creen, nos venden en Occidente, que ganan porque es una dictadura mala. Yo no sé si son buenos o malos, pero funciona, es un país que crece, que desarrolla tecnología, que incorpora productos, un país con el cual todo el mundo quiere hacer negocios, en fin, sería largo hablarlo de esto. Pero para volver a lo de Rusia, yo creo que era inevitable, era inevitable, todo el mundo iba a hacer negocios con China, todo el mundo, y en el caso de Rusia, bueno, encontraron, hay un poema de Jorge Luis Borges, el gran poeta argentino, que dice, no nos une el amor, sino el espanto. Algo de eso hubo. No sé si Rusia y China se enamoraron, pero vieron que los anglos se le venían encima y China han hecho una lectura muy sencilla, que era la que tú y yo hicimos al principio de la guerra de Ucrania. Van por Rusia y después van por China. Esa era la idea de ellos, quebrarle las piernas a Putin, a Rusia, desmembrar Rusia, echarlo a Putin, todo en orden y después vamos a atacar a China, como si todo eso fuera muy sencillo, prueba de que esta gente no tiene ni siquiera buenos analistas geopolíticos de allí, porque es desconectado. ¿Cuál es el plan B? Vamos por Putin, lo reventamos y vamos ahora por China. No pudieron y ahora, ¿cuál es el plan B? Y ahora no lo sabemos. Aquí está Trump, porque además, no poder con Rusia, menos aún es poder con China, porque, y yo creo que acá, en esto, más allá de las locuras que tienen los anglos, por lo que tengo entendido allí en los Estados Unidos con la gente que lo rodea, más que nada que lo rodea lo que piensa Trump, porque él, todos sus funcionarios, vamos a ver como, qué pito van a tocar en esa orquesta, por eso pone, me parece, no digo a cualquiera, pero bueno, el que va a gobernar va a ser él. Marco Rubio lo pone. Marco Rubio, por ejemplo, que es un tipo que el único que habla es de guerra, él dice que no quiere guerra y el otro dice que salía a matarlos a todos. Bueno, pero en definitiva, lo que este hombre creo que quiere es, tiene los pies sobre la tierra, para que en China no te podés ir a pelear, ¿para qué te vas a ir a pelear con Maduro a Venezuela? ¿Cuál es el interés de pelearte con Maduro a Venezuela? Quedarte con el petróleo, lo más fácil es pedirle a Maduro, che, mandame petróleo y Maduro te lo manda al precio estándar del mundo, es un commodity, ¿para qué vas a ir a invadir? Eso, yo no sé por qué se han metido en una bronca sin ningún sentido, loco, nos hemos peleado por las puras, mano acá, mano acá, abracito, cuyado, a ver, ¿a cuánto está? Te lo vendo, ya, centavos más, menos, nos ponemos de acuerdo y esto funciona para todos. Venezuela ha tenido un crecimiento del 10% del Producto Bruto Interno, una cosa extraordinaria, con los problemas, yo no digo que hayan resuelto el asunto, entiendo que tú incluso has estado allá, has visto la realidad en primera persona. Impresionante, impresionante, impresionante. Entonces, a ver, Putin, Putin, perdón, este, Trump, en el discurso de Washington, yo le tengo miedo a las sanciones, porque, mentira, también porque este tipo habla cada cosa, yo ponía y sacaba sanciones inteligentemente, yo le apliqué unas sanciones a Venezuela, su petróleo es malo, parece el kit, pero estuvimos así de quedarnos con su petróleo venezolano, y la gente lo aplasta, es como que alguien dijera, estuve a punto de asaltar el banco, pero no pude, pero lo que yo quiero es el petróleo ese, entonces, al final, oye, ¿cuánto quieres parar? ¿a cuántos te están vendiendo lo de allá, lo de allá? Te lo vendo centavos menos si hagamos negocios de una vez, creo que, más o menos, es la mirada que tiene Maduro sobre el asunto, ¿no? Sí, que tienen todos y que tiene, y Putin, bueno, Rusia, en la época soviética, le mandaba petróleo a Europa sin ningún problema, hace 60 años que le vendía petróleo, esto de que quería usarlo como un arma contra Europa, si lo que más quieren los rusos es vender su petróleo, su gas, su petróleo, y en el caso de Venezuela lo mismo, y es lo que quieren las empresas, tú sabes que yo he trabajado casi toda mi vida en empresas, una empresa no quiere ir a la Libia de Gaddafi a buscar petróleo, ¿sabes lo que es ir a sacar petróleo de Libia hoy? No, con Gaddafi era fantástico, con Saddam te arreglabas con ellos, ellos después arreglaban los problemas internos, y te vendían, además son commodities, Jota, tienen precio, lo pones en internet y te dice el precio y no se va a mover de eso, porque es el precio de un commodity, cosas más complicadas puede variar, pero salta a los ojos, entonces cuando la gente dice que se quieren quedar con el petróleo, con las tierras raras, no, lo que tienen es una concepción política, una cosmovisión política que es disruptiva, ellos quieren destruir, porque así son los anglosionistas, quieren destruir, qué interés tiene o tenían los judíos de Israel de hacer todo lo que han hecho, esta matanza a lo largo de 80 años cuando los palestinos los recibieron con los brazos abiertos, les enseñaron a cultivar las naranjas que ellos no sabían, no era más fácil llegar a un acuerdo con ellos, y bueno, cada uno vive a su estilo, a su manera, han muerto más judíos en Israel que en cualquier parte del mundo y sigue ocurriendo, pero entonces cuando alguien piensa de una manera equivocada no lo vas a hacer cambiar a no ser que sea por la fuerza, lamentablemente. en este contexto China le dice a Putin hermano mío estoy contigo, en este contexto China era el principal tenedor de la deuda estadounidense, ya se ha ido deshaciendo la deuda, los principales en problemas ahora con esos papelitos son los japoneses, entonces hay quien analiza la posición de China y dice está en la trampa de la deuda, tienen tanto, tanto papel de la deuda que no la pueden meter al mercado para deshacerse porque se devaluaría y perdería su inversión, ¿no? Entonces los chinos muy hábilmente han dicho vamos a salir y vamos a invertir en el planeta entero con toda esta plata que tenemos que está respaldada por la fe del crédito estadounidense, ¿no? Entonces llegan a Perú por ejemplo, hermano querido, es una cosa increíble lo que yo he visto porque yo he estado siguiendo muy bien cerca, en Perú es una cosa terrible, un alcalde comienza a hacer un hospital, pone la primera piedra, festejan, avanzan medio año y le encuentran corrupción, se perdió la plata, se suspende la obra tres años, a los tres años viene otro alcalde, lo reinaura y la historia se hace larga, la obra se inaugura a los 25 años. Ariel, llegaron los chinos y yo lo he visto en primera persona, construyeron un puerto en tres años, pero fue pa, 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 y todo el mundo a, un, qué, dónde, quién, de qué, va, y es una cosa impresionante. Ariel, encontraron una bahía, encontraron una bahía, el gran problema es que había una ciudad al costado y no tenías el espacio para crear tu patio de contenedores, chinos, dijeron, túnel de dos kilómetros debajo de la ciudad, hay un campo abierto, ahí hacemos nuestro patio de contenedores, nadie hace esa cosa, ¿eh? ¿Quién va a hacer? Pim, pim, pam, pum, pum, listo, se acabó. En tres años han construido una cosa que no la vimos, los peruanos no la vimos, fue como, ¿quién, dónde, pim, pam, ya estaba el puerto, ya, y todo, pero ¿cómo salió? Pero, ¿a dónde iba con esto? China, el gran tenedor de la deuda, sabe que no puede deshacerse de esa deuda y entonces dice, voy a crear la ruta y la seda, la franja y la ruta, la franja y la ruta, y pone acá, pone allá, y los ha puesto en una posición absolutamente incómoda, no voy a hablar bien de la presidenta Boluarte en el Perú, porque es una de las cosas más impresentables, ¿entendemos? pero una de las fotos por las que se han quejado los del Washington Post es que estaba la asociación de Chaca, el presidente Xi al costado y a Biden lo pusieron un costadito atrás, ¿no? El tipo todavía llegó tarde, así como que, ¿quién fue? Entonces, un artículo publicado hace un rato en un portal, los de la derecha y la izquierda adoran a Xi, todos quieren estar con ellos en América Latina, bueno, no hablemos del mundo, ya no hay un debate ideológico, ¿el chino viene a traer acá su pensamiento movil? No, 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 hay un tema, acá hay plata, yo tengo que deshacerme de esto, ¿qué quieres, puerto, aeropuerto, dime, negociemos? Están sin frenos, están imparables, hay quienes dicen que China anda mal, que no está produciendo como antes, ¿realmente hay algo de eso? ¿Qué crees tú? Lo que veo es que China, efectivamente, es una economía madura, lo que se llama una economía madura, hace 10, 20, 30 años, no tenía el nivel de desarrollo que tiene hoy, hoy tiene las complejidades de una sociedad madura, de una economía madura, que ya no puede crecer al 8% anual, lo está haciendo al 4% anual, pero fíjate, en el tema del caso del Chiang Kai, del puerto Chiang Kai, de Perú, y el lugar estratégico que va a ocupar Perú, que siempre lo ocupó y que ahora, en su relación con China, que además China busca zafar del corset que le ponen los anglos allí en el mar de China, en el mar amarillo, donde la están tratando de contener. Recordemos que el 90% del comercio mundial se hace por mar, entonces lo que tratan entre Japón, en fin, los cinco ojos, esa especie de OTAN que le están poniendo a China alrededor es para limitarle las salidas y el estrecho de Malacca, en fin, limitarle el comercio de China. Esto abre una perspectiva diferente. Ahora igual, yo digo, y acá vamos a dar una cucharada de un lado y una cucharada del otro. Los chinos tampoco vienen a regalar nada, que uno no crea que los chinos son Papá Noel. No son las hermanitas de la calidad. Cuidado. No quiere decir que lo que sí no te van a hacer, como así hacen los anglos, un golpe de Estado, cambiar de gobierno, destruir, calumniarte, eso no lo van a hacer. No lo van a hacer y ya con eso ya bienvenido sea. Ahora eso sí, si no tienes buena capacidad de negociación, te pueden destruir tu capacidad productiva local. Te van a llenar de productos más baratos, de mejor calidad, a veces no tanto, pero de mejor que haga más abundantes, en mejores precios y demás. Entonces ahí es donde América Latina, ya no solamente Perú, tiene un desafío, sobre todo en sus clases dirigentes, en su elite política, empresarial y demás, que tienen que ser más nacionalistas, si quieres. Y bueno, ¿qué modelo de país quiero yo? ¿Perú que va a ser un proveedor de materias primas? ¿Argentina lo único que va a mandar es carne y trigo como lo hacía hace 150 años? ¿O tenemos que desarrollar industrias complementarias que nos permitan generar trabajo, generar valor? Porque no podemos vivir solamente... Es un poco lo que está intentando hacer Bolivia, me parece, que es esa, ¿no? A veces, señor Chino, ¿tú quieres litio? Yo tengo litio, pero transfíreme tecnología también. Un poquito, no tanto, aunque siempre, enséñame a qué hacer los diodos, pero quiero aprender a hacer algo. Exacto. ¿Qué fue lo que hizo China a lo largo de 30 años? Cualquier empresa europea o norteamericana que se quería instalar en China, allá en los años 90, yo fui, empecé a ir en el año 92 a China, que se quería instalar 50 y 50, 50 capital extranjero, 50 capital chino, y nos transfieren tecnología. Así está, como tú vas a China o vas por el mundo y hay, no digo marcas, pero hay símiles de bolsos de mujer, de carteras, de celulares, de computadoras, de autos, ellos copian todo, todo. Yo tengo un auto chino, yo tengo una camioneta china y es la copia, mire, yo no soy mecánico, pero es la copia exacta de otra camioneta muy famosa alemana. Había un chiste que cuando te parabas frente a un chino te hacía así. Muchos creían que era una señal de respeto y luego descubrimos que te estaban escaneando. Y así lo hicieron ellos. Entonces tenemos que hacer nosotros lo mismo y esto que es el ejemplo que tú das de Bolivia es perfecto. Bueno, ahora Perú, gran productor de minerales y de recursos minerales. Me voy a vender cobre, enséñame en qué hacer, hacer alambres, hermano. Yo te hago los alambres o te hago la bobina o te hago la batería de litio, no lo sé porque creo que no es rentable, pero quieres instalarte aquí, bueno, entonces yo voy a hacer una parte de los coches que tú fabricas, de los carros. Transferencia tecnológica es la clave. Ahora, para eso necesitamos algo, Jota, que tú y yo hemos hablado muchas veces. Y que no tenemos. Una elite dirigente que sea nacionalista, porque si salimos de ponernos de rodillas ante los norteamericanos o los ingleses y ahora nos ponemos de rodillas ante los chinos, siempre salimos perdiendo, o sea, siempre seremos más pocos. Hay una expresión de un argentino que habla muy bien de eso, ¿no? No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perros. O sea, suena terriblemente duro, hasta grosero. Sí, pero es la realidad hace 200 años que nuestra oligarquía, la que era, ¿te acuerdas? Las grandes familias de Perú, de Argentina, de donde sea, eran las que habían hecho los negocios con el Imperio Español. Ahora, cuando el Imperio Español, allá por el 1700 y pico, después cuando ya no les combinó más a esa oligarquía, se fueron con los ingleses y produjeron las famosas independencias, que en realidad era abrirles el negocio de la importación de productos a los ingleses. Era cambiar de dueño. Era cambiar de dueño. Entonces ahora, por eso tú bien lo decías, muy correcto, la derecha también adora a los chinos. Claro, porque dice, bueno, ahora nos vamos con los chinos y hacemos negocios, pero ¿cuántos? Cuatro familias, que son las que importan, exportan, te distribuyen el producto y te destrozaron toda la industria nacional, la producción nacional, la capacidad de crear valor. Y ese es el desafío, ese es el verdadero desafío que tiene América Latina, creo yo. Sí. Tristemente, por ejemplo, el caso de Chancay, que yo he estado siguiendo muy de cerca, tiene que ver con que ya en el puerto todo el mundo y el campesino o el pescador que salía a hacer labor y dice, yo me quedé sin puerto y ahora no estoy preocupado. Va a haber acá unos grandes parques industriales. Ya. ¿Y eso conmigo qué? Que van a haber grandes parques industriales. Ya. Y va a ser zona franca porque no le vamos a cobrar impuestos. Ya. ¿Y las zonas francas? ¿Qué onda? Ah, no, eso ya lo compró el banco tal, lo tiene el otro banco tal, los terrenos de allá. Y yo qué. Ahí comienza entonces. Vas a barrer la puerta, cuidarás que nadie robe, o sea, que generar valor ninguno. Claro, entonces ahí está el gran reto, muchachos. O sea, aquí nos organizamos para que esto sea beneficio para el pueblo y que esto no sea solo la vieja historia de que primero nuestra élite estuvo al servicio de la corona española, pasó al servicio de los bancos ingleses y ahora no queremos ser los que carguen la sede española, la sede china, ¿cierto? Ahora nos toca ser protagonistas. El reto difícil porque no tenemos todavía esa clase política, Ariel. ¿Qué hacemos para construirla? La tenemos contaminada, es una clase, además, es realmente muy tóxica. Recuerda que son los dueños de los bancos, son los dueños de los medios de comunicación, que son los que le lavan el cerebro a nuestra gente día y noche en la televisión, en la televisión, en la televisión. Por eso lo de la guerra cultural o la batalla cultural que tenemos que dar es mostrar que hay otra opción, que tiene que haber otra opción, porque estos nos van a conducir a un nuevo collar, como tú bien lo decías, vamos a cambiar de collar, pero seguiremos siendo perros, a no ser que nos revelemos, pero pacíficamente, nadie está llamando a una rebelión de ningún tipo, pero a una, poner en duda eso. Lo que pasa es que esa gente, te voy a decir, y yo creo que tú estarás de acuerdo, no sirven para nada, esas familias no sirven para nada, ya están contando. porque no venden ni tu idea, vamos, yo vengo de una provincia muy alejada, de Lima, la gente de Lima, el que estudió en la universidad, es como ver un extraterrestre, pero luego la vida te da la oportunidad de tratarlo, por utilizar un término americano, este tipo es tan menso que parece que vino con cuarto de cerebro nada más, pero ¿por qué tiene ese cargo? ¿Por qué lo pusieron como jefe del banco? ¿Por qué tiene la cancilla? No sé, algo, no tiene tanto poder, haz que era hijito del fulanito y punto, se acabó. Exactamente, exactamente, y después tiene toda esa banda, esa mafia de periodistas que son empleados que repiten lo que les dicen que tienen que decir y entonces yo estaba mirando hoy en un programa de televisión argentino, realmente dicen tantas barbaridades y no se ponen colorados, lo dicen con total ese elitismo, sobre todo ese racismo, elitismo, antidemocrático, siempre violentos, siempre golpistas, siempre autoritarios, racistas sobre todo, muy antipueblo, todo lo que huela a pueblo les molesta, les molesta y lo detestan, esa cultura está muy arraigada, son 200 años, está muy arraigada y además... ¿Perdón? 500 años, creo yo. O 500, claro, claro, sí, 200 digo porque fue cuando consolidaron su... De lo que consideramos república, ¿no? Sí, claro, exactamente, entonces eso va a estar bravo, ese creo yo que es el gran desafío de América Latina, para los próximos años y Chancay nos pone nos pone en un drama, ¿no? Nos pone en un drama y te diría del otro lado en el Atlántico yo estaba mirando el otro día hice un programa con un experto muy experto en temas de pesca, tú sabes que la Argentina, bueno, es un país que tiene una enorme costa atlántica, costa sobre el Atlántico que prácticamente no lo usa, no pesca nada, Argentina se come carne esencialmente, pero tú vas a la milla 201, te acuerdas las 200 millas son propiedad del país, pero la 201 está llena, pero hay fotos incluso nocturnas de barcos chinos, españoles, pero sobre todo de chinos, lo mismo pasa en Perú, masacrando, tú dices, no, esto es, y claro, y tú dices, y en Perú debe pasar lo mismo exactamente, entonces, hay que, tenemos que pensar de manera diferente, en todo caso, la concepción y la metodología con la que hemos funcionado en estos siglos no va a más, porque además, un continente como el nuestro, querido Jota, lo hemos hablado tantas veces, con la riqueza, la variedad, con la naturaleza que tiene, y siempre estamos cada vez peor, un poquito mejor, y después nos volvemos a caer, parece increíble, y que sean cuatro vivos los que nos gobiernen, eso es inadmisible. Ariel Lumpierre es una de las mentes más brillantes de América Latina, del Caribe, aquí en Prensa Alternativa, y no solo es alguien que contribuye mucho con su conocimiento, sino con una conversación extremadamente agradable, que hace que uno se sienta orgulloso de su amistad, yo ya le había comentado que tuve la oportunidad de ver unos debates extraordinarios, que puso en su lugar unos malvados, unos malos, malos, malvados, que no solo quedaron como malos, sino como burros. Dejaste ahí un debate cuando hablaste con unos sujetos que querían defender la idea del sionismo, como te dije, tuve la oportunidad de compartir en pantalla grande tus entrevistas con un grupo de amigos, y yo presumía de tu amistad, no, yo a este señor lo conozco. Felicitaciones además por la prensa alternativa, por el enorme trabajo, y porque ya vi que ya pasaron el millón de suscriptores, wow, eso no es poca cosa. Sorpresas, tenemos sorpresas que luego te voy a contar, mi querido. Me imagino, me imagino, así que muchas gracias, querido Jota, siempre un honor compartir contigo estas amables charlas. Muchas gracias, mi nombre es Juan José del Castillo, el Jota, y me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción en español sería hasta que nos volvamos a encontrar.